Bien, y les dejamos con un recuento de las últimas denuncias recibidas a nuestro WhatsApp Next al número 69490030. Iniciamos hoy con un reporte que nos llega desde Altos de Tocumén, detrás del Centro Comercial La Doña. El tanque de agua de Lidán que podemos apreciar tiene una fuga de agua desde hace varios meses, desperdiciando diariamente cientos de galones del vital líquido. Mientras en otras comunidades hace falta. En completo abandono están los alrededores de la ciudad deportiva Irvin Saladino. En esta videodenuncia se puede apreciar la gran cantidad de herbazales que rocean la infraestructura. Los residentes del área piden a las autoridades del sector y a Pandeportes darle mantenimiento a estas instalaciones. Moradores de la barriada 7 de septiembre en el distrito de Arreján denuncian que busitos piratas se han tomado los dos sentidos de la calle interna del sector para cortar caminos por el tranque que se forma en la autopista Arreján la Chorrera, obstaculizando el carril de ingreso a la urbanización. Piden a la ATT acabar con el juego a vivo. Los conocidos diablos verdes siguen haciendo de la suya en las calles. En este video podemos ver como un bus de la ruta de Panamá Este sin placa hace regatas para pelearse por los pasajeros y obstaculiza el libre tránsito. Donde está la ATT para poner orden en esta vieja práctica es la pregunta. No tiene placa de bus. ¿Quién le pone control a esta gente? Residentes de la barriada Santa Lucía en la siesta de Tucumán reportan que el camión de la autoridad de aseo que debería recoger los desechos tiene más de 15 días que no pasa por las calles de esta barriada. Sin embargo, recogen calichen de un supermercado de un asiático que está en la zona. Piden a la autoridad investigar el caso y que se solucione este problema. Moradores de la calle Eusebio A. Morales en el corregimiento de Bellavista denuncian que la Junta Comunal realiza el corte de la maleza de las aceras de este sector pero no la recogen, dejándolas tiradas en el pavimento. Esperan que la autoridad haga que se ejecute el trabajo completo. Como una piscina queda la calle Los Algarrobos de Soná en la provincia de Veraguas. Los lugareños reportan que cada vez que llueve el agua amenaza con meterse en sus residencias y los niños no pueden dirigirse a sus escuelas. Este mal tiene más de un año sin resolver por las autoridades de la comunidad. La unidad 425 del sistema de transporte Metrobús circula por las calles con llantas lisas. Este reporte es de un usuario preocupado que pide a las autoridades realizar inspecciones a estos vehículos que transportan diariamente a cientos de personas. La siguiente denuncia nos llega desde el sector de Veladero en David, provincia de Chiriquí. Residentes del área reportan que las autoridades llegaron al sitio prometiendo cero letrinas. Sin embargo, hay unos 70 huecos llenos de agua producto de las lluvias en total abandono desde diciembre de 2015. Los moradores piden a las autoridades terminar los baños o cerrar estos huecos que se han convertido en nidos de alimañas y criaderos de mosquitos. De piedras aún son las calles del residencial La Constancia en Arreján. Los moradores denuncian que los políticos cada cinco años solo aparecen en el lugar para prometer una vía de acceso digna y a la fecha no ha llegado. Nuestra última denuncia nos llega desde Nueva Concepción en el corregimiento de Juan Díaz. Las calles de este sector se encuentran llenas de basura, ya que la autoridad de aseo lleva días sin pasar por esta área, en completo abandono, que se han convertido en guarida para malechebres y alemañas. Los habitantes piden a las autoridades correspondientes atender sus denuncias. Recuerde enviarnos sus reportes y denuncias a nuestra línea de WhatsApp 6949 0030.